Para Salvador Cabrera, quien es multicampeón con Ecaxa de la Liga MX, los futbolistas profesionales deben ser un ejemplo y por ello su presencia en el torneo La Cueva de Arena está orientada a contribuir a la paz social en entidades como Ecatepec de Morelos, Estado de México. ¿Qué tal amigos? Chava Cabrera, exjugador profesional de Ecaxa, Puebla Atlante, Selección Nacional. Aquí estamos, gusto saludarlos. Yo creo que este tipo de torneos son tradicionales de los lugares, en este caso de aquí del pueblo, aquí en Ecatepec. Y son motivantes para todos, la gente viene, se divierte, la pasa bien en familia, hay fútbol que es lo que nos gusta, hay competencia que también eso es importante y que bueno, venimos con mucho gusto apoyando este tipo de eventos relacionados con el deporte y el fútbol. Claro, yo creo que tenemos que ir erradicando un poquito ese tipo de temas en lugares complicados, en lugares conductivos, pero bueno, con la idea de mejorar, ¿no? Yo creo que esa parte, nosotros como personas públicas, como personas, como ejemplo para los jóvenes y para la niñez, tenemos que apoyar este tipo de acciones, porque sí, la verdad es que nos está ganando la delincuencia, los malos hábitos y que hoy en día tenemos que atacar eso, ¿no? Entonces nos corresponde como sociedad, a nosotros como deportistas y como imagen, pues tratar de apoyar este tipo de acciones que a final de cuentas nos va a ser mejores personas, que eso es lo que hay que buscar, ¿no? Tener niños y jóvenes que sean mejores personas. Es un hito de fútbol, ¿no? Sí, claro, seguimos compitiendo, seguimos jugando y eso no se nos va a quitar hasta que lo podamos seguir haciendo. Y bueno, pues es parte de lo que nos gusta y es parte de lo que tenemos que seguir de alguna forma fomentando. Es deporte y hay que seguir haciéndolo.